Rafael ha perdurado a través del tiempo por su maravillosa voz, por su manera de escenificar e interpretar sus canciones. Por eso en este tete a tete, en este donde él se desnuda con sus palabras de toda su vida y nos hace ver a un Rafael tal como es, es donde nosotros estamos disfrutando de este momento en Recordemos Juntos un programa especialmente hecho para usted, para que usted recuerde esos momentos con el gran niño, con el gran niño de Linares. ¿Se acuerda cómo se le llamaba al gran Rafael? Rafael que ha sido una persona tan natural como ustedes. Ustedes no se imaginan lo que es personalmente, es una persona que carece de esa, digamos, ¿qué es cuando los ídolos se la creen? Bueno, Rafael no es de ellos, Rafael es una persona muy humilde, muy profesional y le gusta cantar, ¡oh! ¡Cómo canta Rafael! El lugar, el lugar, el lugar, el lugar, mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchen porque nadie perdona que se quieran así, se adoren así como ellos se adoran. Cada día comienzan un nuevo olvido, cada día terminan un gran amor, y juntos van pero porque quieren, mañana y tarde, no hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienzan un nuevo olvido, cada día terminan un gran amor, y juntos van porque quieren, mañana y tarde, no hay cadenas que obliguen a estos amantes, solo es el amor. ¿Qué eres y representas para la juventud de Rafael? No lo sé, no lo sé, y me da miedo saberlo. ¿Por qué? No sé, me da miedo saberlo, tengo siempre mucho miedo a lo desconocido. ¿Tu forma particular de cantar al amor, crees que es universal? Yo creo que sí. ¿No es una forma muy particular y muy personal de cantar al amor? No, eso sería demasiado bonito. ¿Te interesan otros temas fuera del amor? Me interesan otros temas, temas sociales... ¿Cuáles exactamente? Sí, eso es lo que quería que me dijeras. Pues temas de, por ejemplo, de madres solteras, de los problemas que tienen, que me parece que están demasiado mal vistas en nuestra sociedad. ¿Estás estudiando aquí en la universidad? Sí, sí, estudio cuarto de filosofía. ¿Filosofía? Ya, estamos haciendo una película sobre el cantante Rafael. ¿Me puedes decir por qué los universitarios no lo aceptáis? Pues yo creo que es un fenómeno cultural. O sea que el tipo de canción, de música que hace Rafael no le interesa, no conecta con la sensibilidad de los universitarios. A mí ni reflejo cultural ni gaitas. Me parece que ese señor como cantante no merece la pena ni oírle, ni verle, ni cosa que se le parezca. No tiene ninguna categoría. ¿El hecho de que sea seguido por la masa no se hace tan interesados en la raíz de ese éxito? Pues sí, es interesante como un fenómeno sociológico, pero para estudiar por una persona especializada en estos temas. Decir que es un fenómeno sociológico y que como tal no se interesa, tampoco es cierto, porque como fenómeno sociológico es muy relativo, ¿no? A nivel de hacer un estudio de la gente que le sigue, al fin y al cabo casi todo el mundo que le sigue pertenece al mismo estrato. Desde el momento en que es seguido por mucha gente, entonces sería interesante estudiar por qué esa gente va a verle, por qué mucha gente le gusta. Nos interesa como fenómeno cultural. ¿Por qué una parte de la aristocracia le sigue? Pues yo creo que porque los gustos de la aristocracia no son tan dispares como a los de la clase media, la pequeña clase media. También influye el que Rafael ha montado shows de gran espectáculo últimamente, con muchos medios, y luego el esnovismo de la aristocracia que gusta de los cantantes famosos, de los artistas famosos. Pero no, no le siguen a un nivel personal de interesarse por él como cantante, sino como fenómeno. Pues yo creo que el éxito de Rafael está conectado con el fenómeno del kitsch. O sea, yo creo que Rafael sería un cantante kitsch. El kitsch aparece en el romanticismo, cuando el acceso a la cultura se hace multitudinario por la educación obligatoria. Entonces los productores de cultura lo que hacen es que les hacen una cultura que en apariencia es genuina, pero la adulteran y la manipulan, y es una cultura degenerada. Entonces Rafael yo creo que tiene estas características. Él utiliza una gran orquesta, pero luego la música es mediocre, utiliza unos temas como muy importantes como puede ser el amor, pero luego lo que dice son lugares comunes sobre el amor. Entonces si alguna vez coge un elemento de cultura genuina como son temas populares, pues también los manipula y los adapta a su manierismo particular. Entonces yo creo que esa sería la raíz del éxito de Rafael. Para mi gusto, una persona que le guste a Rafael es una gente que no sé, que no tiene ni idea de lo que es la música ni de lo que es un buen cantante. Luego, ¿por qué él ha triunfado más que otros autores kitsch? Pues quizás porque tiene unas facultades mayores, porque realmente tiene una voz muy espectacular y tiene un efectismo muy útil. O sea, él utiliza muy bien sus medios. Por último, ¿te gusta a ti? No, a mí no. Nada. Nada. Gracias. De nada. De nada. Déjame, déjame soñar, déjame, tengo que llegar, yo no quiero quedarme a caras, que estos sueños son míos. Pues déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar, déjame soñar. ¡Nos soñar, déjame soñar, déjame soñar! ¡Gracias! 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 Cada vez está más solo sus hermanos lo olvidaron sin quererlo lastimar hoy se muere de dolor ya cumplió más de mil años y parece igual que un niño el que dio tanto cariño hoy le niegan el amor le llaman Jesús aleluya le llaman Jesús aleluya aleluya le llaman Jesús aleluya ¡Aleluya, Padre, aleluya! Se llega a presentar un espectáculo como ese, a ocurrirse un espectáculo como ese, primero pensando locuras. Después se impone el sentido común de hacer las cosas como tienen que ser, con un poquito de locura, porque naturalmente en el arte hay que estar un poquito loco para hacer ciertas cosas. Se llega echándole muchas narices y jugarse el todo por el todo, pones al mundo por montera. Se llega teniendo una confianza enorme en lo que estás haciendo, tremenda en lo que estás haciendo. Se llega hasta el punto en que si no respondiera a la taquilla, tú sigues en tu idea, sigues en tu idea porque es lo que crees y al final sale bien. Lo mío con mis espectáculos es eso, es una locura que empieza después mezclada con el sentido común. Siempre me pongo en el plan de espectador, me pongo en el plan de espectador y de lo que la gente quiero, o creo que quiere ver, creo, porque nunca estoy seguro. Si estáis en la escena, no hace falta que salgáis de allí, para empezar aquí. O sea, aprovecha la escalera, esta escalera, para cuando estén... Sentado durante la canción. Cuando tú estás cantando la canción, tú ya no, que se siente aquí el otro abajo. Entonces, como allí, aquí, en la punta, sentado. Aquí. Cuando un espectáculo mío tiene éxito, lo que siento principalmente es que el próximo sea mejor, simplemente. Que veo que el público está ahí y sigue estando ahí, que me siguen y que siguen apoyándome. Si me he equivocado un día, me lo perdonen, sé que me lo perdonen. Por lo menos, quiero creer que me lo perdonen. Entonces, al día siguiente, trato de hacerlo mejor y mejor. Cuando tú sales normalmente del teatro, un día cualquiera, y ves toda esa gente que te espera, ¿qué sientes? Cuando yo salgo del teatro, es como volver a la casa, a la familia, y sentarme en mi piedra, en esa piedra, que yo me encuentro seguro. O sea, el público que a mí me espera al final y me da ánimos para el día siguiente es mi piedra, para seguir trabajando y seguir contando con el apoyo de todo el mundo. Entonces, es una piedra que tengo yo, en la cual me siento. La de mi familia es la de mi público. Un mes antes de su presentación en Madrid, filmaba estas escenas frente a las taquillas del teatro. ¿Puedo hacerte una pregunta? Faltan 24 días para que Rafael debute en este teatro. Lleva, según creo, ocho noches en esta cola para conseguir entradas. ¿Por qué ese sacrificio? Porque me gusta Rafael. ¿No te habrán pagado para que les hagas publicidad? No señor, qué va, si me pagaban no estaba. Además, sería una humillación, vamos, no sé. Pues claro. ¿Cuántas entradas vas a comprar? Voy a comprar 25. ¿25? ¿Para quién son? Para mí 25 días. Y porque no tengo para más. ¿Para ti solamente? ¿Vas a venir a verle varios días? Sí, 25. ¿25 veces? Claro. ¿25 veces durante los 40 días? Sí. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. ¿Vas a comprar muchas entradas? No, yo estoy guardando la vez. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana. ¿Tú no vas a ver a Rafael? No. ¿Y tú cuántas compras? Cinco. Y claro, todas son para ti. Pues sí, todas. Y más para otras amigas que van a venir. ¿Le vas a ver varias veces? Sí. Claro. Todas las que sea posible, me gusta muchísimo. ¿Te gusta muchísimo? A mí me encanta, sí. ¿Cuántas entradas compras tú? Ocho. ¿Tantas? ¿Son para ocho amigas o es que vas a venir a verle ocho veces? No, ocho veces voy a venir yo. Tú vas a venir a verle ocho veces. ¿Le habías visto antes? Uy, sí, todos los años. ¿Le sigue siempre? Siempre le veo. ¿Las entradas que compras cuánto valen? Bueno, que yo sepa, la de la noche de gala, que es la que más me interesa por ahora, me cuesta 500. Me parece que ha subido, no sé, este año dicen que 500. Y las demás, puesto que no tengo tanto dinero, las cogeré de palco o viceversa, de abajo también. Luego no te faltarán otras cosas. No, hombre, por favor, tampoco es eso. No voy a morirme de hambre. Usted conoce a Rafael. ¿Qué le gusta más, verle o escuchar sus discos? Verle. Verle. ¿Usted no encuentra que tiene gestos amanerados cuando está actuando? No, es algo personal. ¿Usted cree que es una cosa personal? Sí, sí, sí. Además, yo... No es la manera. No, no, no. ¿Entiende usted de política? Sí, creo que sí. Rafael tiene una situación privilegiada. ¿Cree que le ha ayudado el haber sido un cantante que no ha planteado problemas como otros han hecho? Sí, indudablemente. ¿Eso cree que le ha ayudado? Sí, yo creo que sí. O por lo menos no le ha... No ha sido causa de trabas o de impedimentos para subir. ¿Le gusta Rafael? Pues sí, bastante. Seguramente le ha visto otras veces. Sí, cuatro veces. ¿Usted conoce sus éxitos en el mundo? Sí, sí, todo, todo. Pues, ¿qué le voy a decir? Sus éxitos en Nueva York, en todas esas partes, todo lo que leo en las revistas, y me parece que es cierto. ¿Cree que ha triunfado? Sí, sí, sin duda.